Hola, soy Francisca Muñoz, periodista de la Escuela José de San Martín y nos encontramos en el escenario donde se celebrará los 174 años. Los invitamos a ver. Hoy, 24 de agosto, la Escuela José de San Martín celebra los 174 años desde su fundación. Es por esto que, en conmemoración de tan amplia trayectoria, pudimos contar con la presencia del alcalde de la Ciudad de San Felipe, don Patricio Freire Canto. Alcalde, ¿qué opina que nuestra escuela celebre años más? Bueno, muy contento de estar celebrando un año más de vida de una escuela emblemática como es la Escuela José de San Martín. Una escuela que tiene un sello, un sello artístico, un sello en lo académico y que hoy día es una de las escuelas más grandes de la Comuna de San Felipe. ¿Nos podría dar un mensaje para la escuela? Por supuesto, es decir, un mensaje de cariño, de cercanía, de lo que significa esta escuela en el desarrollo de la Comunidad San Felipeña, donde acá salen profesionales, técnicos, en el desarrollo de la Comuna de San Felipe. Así que, orgulloso de sentirnos acá parte de esta comunidad de gustatía. Además de diversas presentaciones artísticas a cargo del taller folclórico y banda de guerra de la escuela. Nuestra directora, Jimena Baqueano, se refirió al trabajo que año a año ha realizado la escuela con nuestra comunidad. Directora, ¿nos podría contar un poco más de la historia de nuestra escuela? Bueno, la verdad es que estamos celebrando 174 años. Esta es una escuela antiquísima. Esta escuela es una escuela de muchos años. Se crea con la fundación de esta ciudad. Ocupamos un sitio patrimonial desde aquel minuto. ¿Le gustaría mandarle un saludo a los alumnos? Bueno, ellos son de verdad los festejados. Quiero saludar a todas las alianzas. Quiero festejar a la Alianza Roja, la Alianza Amarilla, la Alianza Verde, la Alianza Azul. Y desearles que en estos días que nos quedan hoy y mañana disfruten, canten, jueguen, bailen, salten. Que disfruten este momento como aquellos momentos importantes que uno tiene durante la infancia. Así que felicidades a todos y que Dios siga cuidando a nuestra escuela y a nuestros alumnos. Además, contamos con la visita de ex profesoras, quienes nos contaron cómo fue su experiencia en la Escuela José de San Martín. Tía Angélica, ¿cómo ha sido su paso por esta escuela? Estupendo. Realmente bueno. Creo que estuve solamente en dos escuelas. De mis 39 años, 35 estuve acá. Entonces, creo que la experiencia fue maravillosa. Uy, fue maravilloso. Realmente maravilloso porque yo siempre hice mi trabajo profesional en lo rural. Cuando llegué a este colegio, uy, fue impresionante la cantidad de alumnos porque tenía 10, 15 alumnos por el curso. Cuando llegué acá, me encontré con un barco inmenso, 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 en donde tenía 40, 45 niños. Y bueno, mi gran orgullo encontrarme con ellos y la satisfacción de que mi trabajo rindió frutos. Esta ha sido la celebración del aniversario de nuestra escuela. Esperamos seguir cumpliendo muchos años más.